hola que todos amigos y amigas espero que estén muy bien hoy hablaremos sobre un tema muy importante pero sobre todo vamos a presentarnos primero las damas bueno yo soy master queen o marlin blog ok también nos acompaña aquella persona que tiene todo el power y ese y su nombre es qué onda banda yo soy poder latino y aquí andamos y como última persona también nos acompaña lo que nos hacen del pilar de este vídeo su nombre empieza con i qué tal banduchis gamer yo soy el dracon y vamos a darle este rincón del gamer comenzamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer iniciamos bueno banduchis y sobre el tema del cual vamos hoy a hablar es sobre los actores de doblaje en el anime bueno yo en particular me haré una un cuestionamiento y espero que se lo haga a todas las personas que estarán viendo este vídeo y presentes es cuáles nos han agradado al 110 por ciento digamos yo me identifico con él por este y este punto pero debemos llevar un orden y primero las damas adelante más vale bueno yo a las que elegí primero es a hiromitsuru que es la voz de volma en dragon ball z ella murió a los 57 años en tokio apenas en el 2017 ella también hace la voz de maduca ayukaman en la manga de kimaguru aranshra que es una manga que es como tipo de unos de unas chicas adolescentes que pues son como historias de amor en un colegio y pues la segunda que yo elegí es esta ciudad se luna que es la voz de pan en dragon ball z ella ahorita tiene 38 años también estuvo en dragon ball z la misma de pan ella lleva 20 años en lo que es su carrera también hace la voz de anny en la serie de escandalosos que no lo conocen son los esos los tres candidatos es una ella pues es como una extra un personaje secundario ya que pues solamente sale como en algunos capítulos en su primer capítulo que puso es la de venta de garage ella tiene el cabello pues naranja su personaje y tiene becas y me parece que tiene un tipo bebé y pues ella la verdad se me hace que hace buen trabajo ya que pues yo desde chiquita veo dragon ball y pues tan solo por ejemplo cuando una grita o cosas así es muy complicado bueno me parece que por ejemplo cuando grita meter este pues exactamente la voz cuando el personaje que abre la boca o así yo siento que es un trabajo un poquito pesado y pues ya sé yo soy en mi personaje ok poder pues bueno mira a mí me gustó mucho trabajo que ha realizado jesús este barreto porque ha tenido una serie de personajes que no se ha estancado solamente en uno y por ejemplo él hizo el personaje de ella en los caballeros del zodíaco hizo también la voz de cusco en las aventuras del emperador y la del dinosaurio este rey en la película de toy stories me gusta mucho porque ha acoplado lo que es este cada personaje no solamente se encapsuló en uno y ha tenido ahora sí que una gama muy bien muy amplia por este tema no desde un caballero guerrero está luchando contra un emperador por ejemplo un simple juguete no un dinosaurio ha sabido por así que darle voz a cada uno de los personajes y ahora sí que a mí me gusta mucho cómo cómo hace este trabajo otro que a mí no no me gustó mucho acabo de mencionar por cierto que este hombre que su barreto falleció ya en 2016 como dato adicional y uno que a mí no me gustó es gerardo rellero porque ha tenido buenos trabajos pero yo creo que todo mundo lo conoce por qué hace la voz de freezer y siento que se ha encapsulado tanto en eso que aunque le pongas otro personaje ya se quedó como que pues es la voz de freezer y ya de ahí no no lo saca ya no como que no acopla movimientos personajes siento yo que no mi óptica como que no hace un buen desempeño en este tema no de de adaptar las características de cada personaje no ya como que siento que su voz es muy repetitiva no 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 se acopla al personaje básicamente entonces esa es la parte que a mí no me gusta yo tomo un personaje bueno uno que me gustó y otro que no no me ha agradado tanto pero básicamente por eso no yo sé que a lo mejor se van a decir que que se ha hecho buenos de papeles pero también no no me ha agradado precisamente porque lo siento muy encapsulado con freezer no básicamente y ese punto que tomas poder en parte es cierto ya que su última aparición ha sido en el juego de gear software 5 y alguna gente dice yo no puedo escuchar la voz de call de hecho él interpretó la voz de call en este novio la mayoría menciona dice que estoy escuchando a freezer freezer siempre lo han encajonado en freezer si se considera un punto malo pero que se considera un punto malo no quiere decir que haga un mal trabajo de doblar pues ese es también un punto de vista bueno la verdad es que este es importante lo que comentabas tú comentaba máster y otro también lo retomo poder de que tener un tomar la presencia de los actores de doblaje es importante el sentimiento de lo que nos está representando el anime que no es fácil de hacer no es lo mismo ver una telenovela no sé marroquí europea brasileña y doblarla el español latino porque vemos en la las pasiones de la persona y más o menos como que nos damos la idea de qué sentimiento está transmitiendo no pero un anime es un poquito más acartonado no podemos ver si tiene lágrimas y quiere que está a punto de llorar o no muy pocas caricaturas lo hacen entonces la verdad es que es difícil y este como bien dice poder no la verdad es que uno de los mejores que interpretó a su personaje es un lugar a dudas josé barrero la verdad es que lo hizo bastante bien con sella y se le reconoce no en ese sentido afortunadamente alcanzó a grabar este la voz para un videojuego que se llamaba los caballeros del zodíaco este almas de guerreros y las que lo hizo muy bien a pesar de que ya se la escucha en el juego y realmente si ustedes este escuchan el juego ya su voz oye muy cansada se oye este como que a veces por momentos forzada obviamente por la edad no lo mismo los tres mosqueteros que 20 o 30 años después y la verdad es que este hay personajes que así no son de mi agrado pero es que pues digo vaya a estén en el gusto del público no al final de cuentas y en ese punto tiene razón y no es mencionado tus personajes identificas demasiado en el ando bueno creo que sin lugar a dudas creo que esté y sin habría muchos de los cuales podríamos hablar y decir y todo pero sin lugar a dudas rené garcía es uno de mis favoritos que hizo la voz de yoga hizo también la voz en donde yo lo de donde yo lo conocí muchos lo conocen lo ubican muy bien por la voz de vegeta pero este creo que donde más yo lo me enamoré de él o de su voz fue en el personaje de slam don de una serie de básquetbol un anime de básquetbol la verdad es que es un muy muy buen papel papel en el personaje principal que es hanamichi sakuragi y la verdad es que lo uso bastante bien y bueno también hizo la voz de kiki que muchos no lo ubican pero yo sí porque salían caballeros del zodiaco y era el niño que se teletransportaba que trabajaba para mood de aries no es otros varios papeles varias voces pero estamos hablando de anime no en este en este caso también hizo voces de de los super campeones de este del equipo de furano de arman de furano y la verdad es que lo hizo muy 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 bien en ese papel la verdad es que estuvo bastante bien bueno en ese punto estoy totalmente de acuerdo esa persona ha hecho un buen trabajo de doblaje se le acredita ya que se identifica demasiado con el personaje y sientes que las expresiones que esta persona llega a tomar pues son las que expresa el personaje por así decirlo bueno yo tomé en concreto un personaje de un anime que su actor de doblaje es daphnis pernández en el actor de doblaje que ha dado la voz a foros del anime de saitama o one punch man y a la voz de paz de gifts of war 5 considero que he hecho un muy buen trabajo ya que yo lo noté más en el anime de one punch man que esta persona pues se introdujo en el papel llegando al punto de decir me agrada demasiado este doblaje a diferencia de otros que también yo consideré que pues es un buen trabajo audiovisual pero no al 100% que es la voz de un personaje de que se llama acá mega kill si no mal lo recuerdo su personaje es leone es norteamericana la que está haciendo el doblaje y su nombre es alison kate porque lo tomo por mal este punto pues por así decirlo no te identificas con el personaje la mayoría que habremos escuchado la voz de un estadounidense sabremos que ellos tienen un humor medio medio complicado para latino a veces no le entienden el personaje o su forma de hablar no es la coherente o la adecuada para cierto tipo de personajes a diferencia de este personaje que se llama leone ya que su personaje es muy carismático y aparte pues en algunos sucesos es muy pues por así decirlo sarcásticos a diferencia de la voz en inglés que pues no se nota de estos cambios en un gran resplendor por así decirlo yo quisiera escuchar sus puntos de vista sobre la siguiente pregunta que se me ocurrió mientras estábamos haciendo esto que es nosotros que consideramos como tanto bueno o un perfecto o un pésimo doblaje y comencemos contigo marlen bueno pues yo pienso que para un buen doblaje pues sea lo que estaba diciendo hace ratito que pues tienen que acoplarse a su personaje sentir como dicen el personaje en el que están haciendo y también pues que tengan esta pues concordar con lo que los movimientos del personaje porque por ejemplo yo he visto algunas series o cosas y que están hablando y hablan o su boca del personaje está por otro lado o sea no hablan en diferentes tiempos entonces eso también pues no no se ve bien es lo que yo pienso para que esté pues bien o mal esta situación ok usted joven poder pues bueno mira yo creo que este trabajo es este mucho de de interpretar es básicamente eso saber interpretar no una cosa es por ejemplo leer un texto todo el mundo sabemos leer hay un problema pero alguien que te recita un poema que también lo va leyendo es muy diferente a alguien que lo lee como común cualquier mundano no el que sabe recitar un poema lo está plasmando exactamente este ejemplo va referido a con con los actores de doblaje no ellos adoptan el personaje con las características que que lo ven sabes que es un rudo que es un hijo de la chingada y tiene que hacer así 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 pues ellos acoplan y tienen que verse rudos más bien escucharse rudos no es un personaje a lo mejor no sé tímido algo si tienen que adoptarlo y también interpretar de esa manera eso es para mí un excelente trabajo que tienen que hacerlo a la gente de doblaje alguien que no haga esto que no se meta de lleno al personaje además de que es un mal actor no desde doblaje eso es básicamente la diferencia para mí entre uno bueno y uno malo ok muy bien bueno es que también yo difiero un poquito porque hay actores que también lo hacen muy bien pero simplemente este son exagerados hay momentos que se exageran porque no nos gusta su voz por ejemplo yo tengo el caso de laura torres no estoy diciendo que lo hizo mal es la voz que hizo de de goku en dragon ball cuando era como un niño hizo la misma voz de gohan la misma voz de gotem de de niño en los tres versiones y la verdad es que yo siempre la sentí muy exagerada siempre muy este que siento yo que no era una voz para ni para goku ni para el resto a lo mejor para gotem gotem que era el más chico y digamos que así que el o gohan que era el más chillón pero para goku como que no o sea y sí la sentía muy exagerada en sus gritos y no con eso estoy diciendo que es una mala actriz de doblaje la vez que lo hizo bien al menos creo yo pero dijo le no me terminó de cuadrar su interpretación no al final de cuentas hay personajes vaya muy exagerados como decía poder en un momento no el personaje este que hizo la voz de 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 freezer también se quedó muy con su personaje ya tú tú esta vez a este actor este como se llama perdón de este gerardo rellero gerardo rellero toda esta inclusive lo tratas en la calle y pareciera que estás viendo a freezer porque hasta se para así muy quién sabe muy rarito no pero este como que ya ves a sacó como que a freezer del anime o sea fue tanto que se tiene el personaje y no estoy diciendo que está mal al contrario está bien que ya lo ves en la calle y dices hay güey este no es este gerardo rellero este güey es freezer no entonces hasta qué punto está bien meterse en el personaje y hasta qué punto decir bueno este como como hablábamos de del personaje de goku de este jesús barrero que también hizo hizo eso hace ya perdije goku perdón hizo hace ya hizo a otros personajes y no o sea no no te encasillabas con decir hay este güey es ella es ella es ella no no o sea simplemente dices le daba personaje su su personalidad a cada protagonista que él representaba no entonces es importante también esta parte de no encajonarse ni exagerar ni tampoco hacerlo tan tan al aventón no por ser anime y en ese punto estoy totalmente de acuerdo con los tres hay que llegar a un punto medio de no exagerar tanto no exagerar como no ponerle ganas al doblaje ya que la mayoría de nosotros ha llegado a identificarse con ciertos personajes por su forma de actuar de pensar o hasta en la forma de decir las cosas con carisma con enojo pero si ha habido gente que la verdad tú dice yo como es el caso de este señor solamente se encasilló en un punto lo que es en otros personajes dices estoy oyendo a freezer pero con un cuerpo de moreno como que no pero algún otro punto que quieran tomar ustedes marlene poder y dracon pues nada fíjate que dice lo que estaba comentando dracon este sobre que se llegan como que a exagerar si es es malo esa parte no de que llegar a exagerar mucho y él dice que que no 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 lo ve tan mal no 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 lo hace ver como que hizo un mal trabajo más sin embargo yo creo que eso sí genera una mancha en su historial no al final del día al llegar tan exagerado otra de las cosas no como comentábamos está con el tema de fritas acorde o los minerales a lo mejor no lo van a ubicar pero me acordé de un personaje de telenovela hace muchos años que es de mucho domíguez y él se apoderó tanto del papel que si va a vestido de mucho domingo es un personaje supuestamente muy adinerado si va a estar y baldi ya saliendo de grabar y él se la creía fuera del foro que era mucho domíguez no hay más de la imagínate qué grado llegan también esto ya es otro tema no ya es un actor físico ya no es de doblaje pero a lo mejor pasa algo muy similar con con freezer no que ya se encapsula tanto con freezer que ya a cualquier lado donde se mueve ya se siente freezer no siento que a lo mejor por ahí va yo es mi mi óptica no marlene te piensas sobre el punto que está tomando este poder pues sí yo de hecho por ejemplo yo fui a ver a persona este mario castañaneda igual lo mismo se estaba creyendo demasiado su papel de hecho nos dio como una cierta plática porque de hecho fue en una convención que fue de dragón volteta entonces este nos empezó a hacer como una plática sobre lo que era hacer doblaje y todo eso y pues dice que sí que uno de los puntos más importantes pues en su papel no ya tal grado que igual él de hecho si tomó este punto que dice que hay actores que hasta para poder este pues hacer bien su personaje hasta se llegan a caracterizar para que le salga bien y se la creen pero en ese punto perdón que interrumpa pero en este punto yo soy un poquito en contra de lo que dice marlene porque si bien hablamos de mario casta de castañeda y que yo creo que todos estamos de acuerdo que es el mejor actor de doblaje de anime que existe en méxico sin lugar a dudas eso creo que queda sin discusión pero inclusive ella es a donde iba no o sea dice marén es que se metió mucho en su personaje sí porque tú me estás diciendo en este argumento marlene que es un estaba en una convención de dragon ball o sea obviamente el único personaje que tiene que sobresalir es goku indudablemente pero hay que recordar que mario castañeda no nació con goku mario castañeda hizo dobla hasta la fecha películas de bruce willis o sea tú ves una película de bruce willis y todas las voces en todas las películas de bruce willis para los que no lo conozcan hizo películas ochenteras y más para acá todas las todas las voces de bruce willis son de mario castañeda y lo hace muy bien están las de duro de matar el último boy scout este me encuentro conmigo este hay una que se llama creo que sexto sentido no que también es y son diferentes géneros estoy hablando de romántica estoy hablando de acciones todavía estoy hablando de paranormal entonces este mario castañeda ha hecho un muy muy buen papel de doblaje y hablando de otros personajes también que son como jim carrey que también hizo muy bien la voz de jim carrey hizo la voz de un imagínense una de sus primeras series sin lugar a dudas fue la de los años maravillosos y estamos hablando de una serie de los de los 70s y este y lo hizo bastante bastante bien yo me enamoré de su de su voz en esa serie y estamos haciendo del anime me dio exactamente exactamente hasta la voz de tino quien ubica al grinch o sea hizo la voz del grinch o sea de jim carrey la máscara pero fíjate que siento yo que si engloba un poquito lo que comenta marlene porque cuando te acercas a ese hombre y hablas en términos de dragon ball él se siente como que yo soy goku y soy el marrieta yo siento que es a lo que te refiere bueno no le quitamos el mérito yo coincido en que es el mejor creo para mí es el mejor en todos los sentidos en temas de doblaje pero siento que si tocamos el tema de dragon ball y si vas con él y le tocas el tema de dragon ball putas no no ni el suelo merece que lo quise pero yo creo por ahí y te voy a decir por qué y los dos y por qué y a ver si alguien me investiga ahorita rápidamente el nombre de homero simpson el actor de doblaje de homero simpson porque también lo dijo y citó mario castañeda y lo dijo y yo amo mucho el personaje de goku me encanta mucho el personaje de goku porque él fue el que me lanzó y me dio muchas ganancias económicas o sea no lo dice tal cual como ganancias económicas pero este personaje fue el que me dio más de comer durante muchos años y van a seguir saliendo películas de dragon ball y él va a seguir el presente o sea es si no lo si no lo aprecia si no lo respeta si no lo valora el este lo van a quitar de del doblaje como han sucedido con varios actores aguas y él es el emblema inclusive ya en japón en europa lo quisieron criticar y hasta dijeron porque nos criticas pues es es diversión no y este pero ellos lo respetan porque hace un muy buen papel con el doblaje de goku y es por eso que lo tiene que defender la capa y espada no donde vaya su estandarte por ese lado este se mete mucho y respeta mucho a goku no yo lo siento así humberto vélez es el nombre de homero y por ejemplo humberto vélez no lo conocemos otro papel que no sea homero y a donde lo veas vas a decir es la voz de homero y él no ya no quiere actuar a homero de hecho se acuerdan que se perdieron las voces de los simpson originales y metieron a otros y otra vez los volvieron a llamar porque las voces que habían metido no habían funcionado y él dijo yo ya no quiero ser homero pero la gente me está pidiendo y yo lo que necesito es trabajar y comer estamos de acuerdo entonces yo creo que recaemos en lo mismo no sea no se le quita el mérito de que es el mejor exactamente sin embargo creo que el el hecho que te digan que eres muy bueno o eres el mejor haciendo un papel no hace no te hace a creador de que ya te sientas el mejor de todos no una frase que decía mi papá no el día en que te sientas el más chingón hasta ahí llegaste él creo que ya está en ese punto así es no creo yo no se le quita el mérito no se le quita el mérito que sea una una riata pero sí siento que ya hablar de dragon ball aún así digan que es el mejor siento que si ya está muy inflado yo lo yo 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 se los pica podría ser podría ser pero yo creo que sin todas todas lo siento con los pies en la tierra y otros que han hecho menos que él y ya están elevados pero a lo mejor ya no estamos divulgando no habría que habría que este entrevistarlo y mandamos a a la máster a que vaya a una convención para que la entrevista y le pregunte si es verdad o no sería bueno sería bueno pues sale pues bueno este ha sido el rincón del gamer espero que les haya gustado si es así dejen su manita arriba suscríbanse compartan y nos despedimos primero las damas bueno pues yo soy más de vino marlin blog y pues nos vemos en un próximo vídeo poder poder bueno bandita pues aquí anduvimos yo soy poder latino y pues aquí andamos nos vamos a la próxima banduchis gamer yo soy de con y felices juegos yo soy el comandante marcus y esperemos que les haya gustado nos vemos bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlin blog y hasta la próxima yo soy marlin blog y hasta la próxima